Hoy te traigo un nuevo dispositivo de la línea Realme y estamos hablando de nada más y nada menos que el Realme 12 Pro Plus Una completa bestia, no solamente en sus características, sino que también su módulo de cámaras Tiene un apartado que seguramente te va a encantar o te va a dejar asombrado Así que sin más, vamos con el intro y empezamos con este video Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Julián Y si aún no te has suscrito, pues te invitamos a que hagas parte de esta familia que va creciendo con mucho amor y mucho cariño Y también me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok Ponemos o subo contenido mucho más rápido de estos dispositivos Incluso ya hay un video completo sobre este teléfono Hoy en este video vamos a estar hablando acerca del unboxing Y también conociendo un poquito acerca de este dispositivo, el Realme 12 Pro Plus Que viene con unas características bastante interesantes Y que la marca Realme le apuntó a un teléfono que no solamente viene con lujo a la hora de su diseño Sino también en sus características como su procesador y su cámara También tiene unos apartados en especificaciones muy pero muy buenos Así que vamos primero con el unboxing a ver qué tal Entonces aquí tenemos precisamente la caja del teléfono Aquí aparece la marca Realme Y por esta parte tenemos Realme 12 Pro Plus Así viene la cajita por la parte de adelante Y en la parte de atrás viene hablando sobre algunas especificaciones Que ya vamos a ver más adelante Entonces vamos a sacar por aquí el dispositivo Viene directamente esta cajita Que nos da como la bienvenida también Está directamente esta Vamos a sacarla Por lo general acá siempre viene lo que son manuales Funda y también el pinchito Entonces vamos a ver qué trae en este momento Saquemos aquí la cajita Y tenemos tal cual Lo que es fundas Por aquí tenemos un estuche de silicona De la marca Aquí lo podemos ver Esto es bastante interesante A veces marcas no lo traen Pero yo digo que es muy útil Ya que estos dispositivos al ser de lanzamiento A veces es duro encontrar lo que son los protectores o los cover Entonces pues que lo traiga Súper chido que le ponemos el protector para cuidarlo Tú eres team de no utilizar protectores O si te gusta colocar el teléfono con buena seguridad Un buen protector Déjame en los comentarios Me gustaría leer tu opinión También viene como tal Un pinchito para que podamos sacar la bandeja De la SIM Y también vienen aquí pues lo que son los manuales No sé si te gusta leer el manual Personalmente yo no lo hago mucho Prefiero ver contenido en internet Para conocer mucho más de este dispositivo Así que eso es todo lo que hay Directamente aquí Un mensajito de Hey, welcome to Realme Family Entonces nos están dando la bienvenida A la familia de Realme Adicionalmente tenemos entonces acá Lo que es el dispositivo Por aquí tenemos entonces Lo tenemos en el estuchecito Ya lo vamos a ver a más a detalle Dentro de la caja Como pueden ver por aquí Tenemos dos apartados Lo que es el cable USB tipo C Y algo interesante Es que acá tenemos entonces El adaptador de carga Que es de 67 watts Y vaya dato interesante Que carga directamente el teléfono De 0 a 50% En tan solo 19 minutos Así que si necesitas No sé, mientras estás duchando O estás haciendo otro tipo de actividad De pronto ejercicio Ya tienes tu dispositivo cargado Hasta el 50% Muy rápidamente Y aquí entonces tenemos Lo que es el cable USB A USB A USB USB C A USB A Los cables que son normalmente Los convencionales Para este tipo de dispositivos Así que ahora sí Vamos con la cereza del pastel Y vamos a ver directamente El teléfono ¿Qué hay dentro de este teléfono? ¿Qué esconde esta maravilla? Y por qué ha sido uno De los mejores lanzamientos De la marca Realme Vamos a quitarle Primero que todo El adhesivo Viene un adhesivo Donde aparece el modelo Aparece el email Y aparece información Acerca de este dispositivo Entonces vamos a quitarle Ese sticker Listo Y por aquí entonces Tenemos el teléfono Como puedes ver El diseño es hermoso Este es el color azul Y lo bonito Es que su textura Es de cuero vegano Se siente muy Pero muy ligero Al tacto Algo que me gustó bastante Es que no se sienten Las huellas Eso me pareció Muy chévere Ya que al poner Directamente los dedos No se sienten las huellas Así que se ve Súper súper chévere Vamos a ver un poquito Por la parte De su módulo de cámaras Que ya les voy a hablar A más detalle En un momento Y tenemos por aquí Su módulo de cámaras Esta línea Bastante interesante Que hace como una división En el dispositivo Y también las ranuras Esta parte Que es como un bisel Directamente Que está basado En los relojes suizos En la parte de arriba Tenemos lo que son Altavoces También tenemos Lo que es micrófono Para audio En la parte de los lados Tenemos para la opción De subir y bajar volumen Y la opción de power Y en la parte de abajo Tenemos entonces Lo que es una entrada De carga Para USB-C Tenemos lo que son Altavoces Y tenemos lo de la bandeja Para la SIM Y listo Eso es todo Lo que tenemos Directamente en el dispositivo Aquí también Como dato interesante Viene lo de 120X Ahí se puede ver Ya que el sensor principal Que es de 64 megapíxeles Tiene un zoom Para foto De hasta 120X Es bastante buena La calidad Y algo que me gustó Es que a la hora De hacer el zoom Que ya les voy a mostrar un poco Viene con una opción En la parte de arriba Para estabilizar De esa manera Poder controlar Mucho mejor el zoom Ahora si Hablemos entonces De este dispositivo Empecemos hablando De sus cámaras Hablemos entonces Ahora de sus cámaras Este dispositivo El Realme 12 Pro Plus Incorpora 4 módulos Como pueden ver En este momento Pero solo 3 de ellos Tienen cámaras Aquí nos encontramos La primera cámara Que es cámara periscopio Para retratos De 64 megapíxeles Este es un sensor Bastante interesante Ya que cuenta Con una apertura De 2.8 Pero lo interesante Es que es un sensor De 1.2 pulgadas Y es compatible Con OIS ¿Qué significa eso? Que la calidad Del sensor El tamaño Del sensor Es donde capta La mayor profundidad De píxeles O megapíxeles Para que pueda directamente Información a esa fotografía Y la calidad De la foto Sea mucho mejor Recordemos De que ya lo he explicado En mis redes sociales No es tan importante La cantidad De píxeles Sino que si se junta Los píxeles Con el tamaño Del sensor Para que la foto Pueda recolectar Mucho más Como las cámaras fotográficas La foto va a tener Mucha mejor resolución Entonces como vemos Este viene con un sensor Bastante grande Para que pueda hacer Unas fotografías Bien interesantes Aquí puedes ver Algunas fotos De retrato Para que puedas Identificarlo También viene con otro También viene con otro Otro tipo de cámara Que es una cámara Sony IMX890 De 50 megapíxeles Esta cámara Tiene una resolución De 4096 x 3072 Y la verdad Toma también fotografías Muy interesantes Que junto con la inteligencia artificial Como puedes observar Aquí puedes ver Algunas fotos Del balcón De mi oficina Y automáticamente Contrasta bastante bien Para que se pueda ver El fondo Se pueda ver cada detalle Y esa parte Me gustó bastante Aparte tenemos Una cámara Ultra gran angular De 8 megapíxeles Donde la distancia focal Equivale a 16 milímetros En una cámara fotográfica Entonces va a hacer Que sea mucho más amplio Y una cámara frontal En este caso Su cámara frontal Es exactamente De 32 megapíxeles Una cámara Sony Aquí puedes ver Algunas fotos Selfies Que he tomado Para que puedas ver Un poquito también La calidad Si hablamos de grabación De video Este dispositivo Puede grabar video Hasta en 4K A 30 frames Por segundo Pero algo interesante Que me gustó Es que grababa video Fluido En 4K Se ve bastante fluido Como puedes ver Por ejemplo En este momento Habilitamos el modo de video Y aquí podemos cambiar A 4K 1080 y 720 Tenemos 4K Habilitado Y como puedes ver Es bastante fluido Viene con un estabilizador Para que puedas organizarlo Tenemos zoom En 4K Hasta 6X Y en la opción De foto Esta es Lo más destacado Obtenemos La opción De hasta 120X Aquí te voy a dejar Un clic Para que puedas ver El zoom Que puedes alcanzar El cual es una Completa locura Y la calidad También es bastante buena Y lo que te decía A la hora de tomar La fotografía Ya en 120 Es que en la parte De arriba Se habilita Un sistema Para que sea Mucho más fácil Pues directamente Poder estabilizar Para una fotografía De tanta distancia Así que esto Es con relación A su módulo De cámaras Que en este caso Realme El título principal Que le coloca A este dispositivo En su página Es el máster De retrato ¿Por qué razón? Pues precisamente Porque en la opción De retrato Tenemos una opción De 1 O de 3X Para que pueda hacer Unas fotografías De retrato Mucho más interesantes Y mucho mejores Como puedes ver En este momento Finalmente Hablemos de su precio Este teléfono Llegó a Colombia En 2 millones 999.900 pesos colombianos Lo que es lo mismo 3 millones de pesos ¿Qué tal su precio? Son unos 750 dólares Pues para lo que tiene Como es una buena cámara Una buena pantalla Un buen procesador Si tienes la opción Y el presupuesto Para adquirir Un buen teléfono Más o menos Por ese presupuesto Está bastante bien De los que he probado La verdad Tiene una muy buena calidad Relación precio Para que puedas disfrutarlo ¿Cuáles son mis conclusiones Finales sobre este dispositivo? Lo he estado probando Como mencioné anteriormente Y lo que es el diseño Me parece un diseño Muy bonito Aunque su módulo Es bastante grande De cámaras Sin embargo Hace que el tamaño Del sensor Como les mencioné ahorita Pues sea más grande Y pueda tener Fotografías de mejor calidad Y los bíceles De la pantalla Se ven bastante bien Lo que son los bordes De la cámara Se ven bastante bien Y como ese degradado Que tiene directamente Aquí en el módulo De cámaras Su pantalla Al ser curva Da una experiencia Como de más Elegancia Y da una experiencia De mejor calidad En la pantalla Me gusta que La calidad de pantalla Está bastante buena Y se nota Que tienes una pantalla De buena calidad En tus manos Adicionalmente Pues también tenemos Huella en pantalla Para desbloquearlo Y me gusta también El tema del cuero vegano A veces tenemos Un dispositivo Que solamente con Los dedos Se nota Las huellas Y la verdad Es que se ensucia Muy fácil Pero me ha parecido Que tiene un diseño Muy bonito Y este toque Aquí de la marca Realme La verdad Es que se ve También bastante Bastante bien Así que En conclusión Es un teléfono Que calidad Precio Está muy bien Lo puedes encontrar En cualquier tipo De almacén de cadena Aquí en Colombia O incluso Si estás en el exterior Pues puedes buscarlo Por internet Para adquirir El mejor precio Déjame en los comentarios ¿Qué tal te parece Este dispositivo? ¿Ya has tenido teléfonos De la marca Realme? ¿Qué tal te han parecido? ¿Qué te gustaría Que te enseñara A manejar dentro De este teléfono? Déjame en los comentarios Y con mucho gusto Sacaré el tiempo Para hacer un nuevo video Ya sea para Instagram TikTok O incluso para YouTube Espero que estés teniendo Un feliz día Y muchas gracias Por quedarte hasta el final Y ver el video ¡Nos vemos!